Hola, ¿cómo están? Bien, bien, la verdad que todo perfecto. Acá estamos en un día lluvioso, que me imagino que también por ahí también. Así que saludos a todo San Guillermo y bueno, un gusto hablar con ustedes. Pato, bueno, te agradezco por esta linda charla amena que ojalá salga así. Primero es preguntarte cómo estás de salud, ¿no? El hecho de esta operación. El otro día me contaba tu amigo Mauro Silvestre. Digo, ¿cómo estás de esa operación en el corazón? Digo, ¿es algo que ya estaba organizado, que tenías que hacerlo? ¿Algo que te apareció de golpe? Digo, para también que la gente tome un poco en cuenta que siempre hay que hacer controles, que hay que cuidarse. Sí, mirá, después que uno dejó el fútbol, que por suerte teníamos controles permanentemente, uno abandona un poquito de eso, puede ser por el cansancio de que todos los días estaba haciéndose tú y todas esas cosas. Y cuando, después que había dejado el fútbol, hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo. Y bueno, después de un mes que me vine de Chile, que estábamos dirigiendo con Palermo ahí en Unión Española de Chile, me fui a hacer un controlero en Rosario y bueno, saltó esto de corazón. Pero fue todo muy tranquilo y a lo mejor hacía mucho tiempo también que lo tenía. Pero bueno, no queríamos que se siga grabando, más allá de que después, durante un año y medio me estuve realizando estudios para ver si se ha grabado la situación, nunca pasó eso. Entonces, la idea fue más de todo personal en querer hacerlo en este momento, en esta edad que tengo, y no que pase mal el tiempo y cuando sea más grande hacerme esa operación, porque tarde o temprano la tenía que hacer. Así que fue todo muy programado, con mucha tranquilidad. Sí me tocaron dos años y medio estar en Chile y haciéndome estudios allá, después en México todo el año pasado. Y bueno, decidimos con mi esposa que era un buen momento de parar también un poco en el trabajo. Así que nada, hace dos meses ya que estoy operado, me operé ahí en la clínica Favaloro, que me atendieron como si fuese uno más, y la verdad que estoy recontraagradecido. Así que nada, todo bien, todo programado. No es que me pasó algo, me descompuse, jugué el fútbol hasta una semana antes de ser operado. Mato, ¿y qué es el diagnóstico? ¿De dónde viene? ¿Qué era un soplo? ¿Qué es lo que se llama científicamente? Sí, no, mirá, soplo siempre tuve de que estaba en la selección juvenil, siempre me han detectado que tenía un soplo, pero que no era nada importante. Después, cuando seguí siendo jugador de fútbol y tachiano en la noche, el corazón se iba agrandando, pero por ser de postista y de, digamos, del esfuerzo sería, pero nunca habíamos visto que había una válvula que estaba rota, que es la válvula mitral, y bueno, esa válvula lo que hacía era que no cerraba completamente, eso como dos alitas que tienen que ir abriendo y cerrando el conducto de la sangre, y bueno, una de ellas empezó a fallar, era romperse los bracitos que la sostiene ahí en el corazón, y bueno, perdía la sangre y se escapaba por otros lugares. Entonces, cuando traté con los médicos, me dijeron que estaría muy bueno hacerlo lo más pronto posible, porque la podíamos reparar. O sea, cuando me dijeron que no repararla en sí con otra válvula, sino que me podían hacer una cirugía plástica dentro del corazón, digamos, una cirugía plástica de la válvula. Y eso me encantó, me encantó, porque bueno, eso quería decir que no me iban a cambiar la válvula y que no iba a estar anticoagulado de por vida, cosa que no lo sé. Digamos, estoy como normal, es una cosa nueva, es una cosa que hace el doctor, que lo voy a nombrar, a José Agudu, el cirujano que me empezó, junto con mi cardiólogo, Pablito Klein. Y bueno, la verdad que me encantó lo que hicieron, y cuando me desperté lo primero que quería saber era, porque la cuestión fue así, lo breve así, tenemos más tiempo. La cuestión fue así, digamos, yo entré al quirófano a las 6 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. El tema era que si él no podía, o en el momento del transcurso, no sé, porque la válvula haciéndole la operación, hay que decir recién cómo es, la plástica, la cirugía plástica, y si no le gustaba cómo quedaba o cómo funcionaba, me iban a poner una, digamos, otra válvula, me la iban a cambiar. Entonces todo ese tiempo se tomaron como para hacer un análisis en el mismo momento, para ponerme una mecánica o para hacerme la cirugía plástica, y ahí no estar anticoagulado y no tomar muchos medicamentos. Cuando yo me desperté, lo primero que quería saber era si me habían puesto una válvula mecánica o si me habían hecho la plástica. Y bueno, eso fue, digamos, cuando me despierto, que mi cirujano dice, te lo operé y te hice la plástica, está de 10. Y bueno, hasta el día de hoy no tengo el soplo, desapareció el soplo, mi presión siempre era 15, 16, 15, 7, y hoy en día ya estoy en normal, en 11, 7, 12, 7, por ahí. Así que, no, la verdad que es brillante por el momento. Te pulieron el motor, te lo dejaron 5 barra 5 para salir a pista de nuevo, para atajar de nuevo, ¿eh? Sí, 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 la verdad que, bueno, estoy un poco, está un poco difícil ahora el cuerpo, porque calculen que me hicieron operación abierta en el pecho. Mirá vos. Así que del tema del corazón no hay cero problema, el tema que ahora el esternón tiene que pegar por muchos meses, así que tengo ahí que cuidarme mucho del pecho, digamos. Claro, totalmente. Pato, te saludo, mi nombre es Santiago Soto, me sumo aquí a la mesa de preguntas y... Hola, Santiago. Te agradezco y me alegro por lo que recién nos contabas y por el tiempo que nos das, y principalmente porque estés bien y te estés recuperando. Pato, al comienzo mi compañero te mencionaba, cuando presentaba la nota, y decía que muchas veces fuiste, a ver, ese arquero que los pibes eran cuando se tiraban en la canchita del barrio. Digo, ¿qué sensación te deja eso? Digo, a ver, ¿cómo me explicás el hecho de haber significado eso para cualquier pibe más allá de cualquier camiseta? Es que yo no, digamos, uno se da cuenta a partir de ahora y de cuando lo escuchan o cuando le dicen esas cosas. Yo hacía exactamente lo mismo. Cuando era chico me ponía entre dos plantas de paraíso y mi tío me mataba pelotazo. Entonces, si no era el Loco Gatti, era Filiol, si no era Filiol, era, digamos, iba cambiando. Iban cambiando permanentemente, pero no salía de esos nombres o los arqueros que tenía Boca. Entonces, digamos, yo creo que todos pasamos por lo mismo y en este caso, bueno, no sé, un orgullo. No sé, hace poco estaba mirando unos videos que tenía de los entrenamientos de Boca por allá del 2000 y veía a mi hijo del medio que, bueno, ahora ya es grande, tiene 24 años, que andaba todo el día con el guante por el entrenamiento. Y, bueno, es mi hijo y lógico que me nombraba si no lo mataba. Pero, no, no, no tenía, no tenía, digamos, cuando uno juega y están en esa profesión no se da cuenta hasta el día que se retire. Yo me di tantas cuentas de tantas cosas después que me retiré que es increíble, que parece increíble cuando yo siempre lo quise tomar con normalidad casi a todo, casi a todas las cosas que me iban sucediendo. Pero, bueno, se ve que fue importante, que fue grande y, bueno, yo traté de ser una persona más dentro de ser un jugador de fútbol. Claro. Pato, y esto que nos decís, digo, ¿qué es lo que más te diste cuenta o dijiste, ahora recién reacciono de que fui esto para tanta gente? Digo, ¿qué es lo que más te marcó en ese sentido? Y cómo te tratan, después que pasó mucho tiempo de que me haya retirado, más allá de que ahora estés como técnico, de lo que se acuerdan y de cuando vas a un lugar de que te piden un autógrafo a esta altura, bueno, cosas que como que uno hizo las cosas bien y que todo el esfuerzo que se hizo, lo que sufrió de todo dio resultado. Pero me llama la atención el, aparte que yo soy de acercarme mucho a la gente y que no tengo problema, me llama la atención eso, digamos, el cómo acordarse a muchos nenes que no me han visto jugar porque los padres le están diciendo quién era y todo eso y siguen con esa importancia. Eso es lo que más me dice, mirá, este fue, porque yo cuando era al revés decía, mirá, este fue, yo no lo vi a lo mejor al Pato Filón en todo su ciclo, pero me acuerdo de algo, pero mi viejo me hacía recordar y ahora pasa lo mismo. Entonces me llama la atención todo eso y que me sigan recordando de la mejor manera. Pato, vos sabés que hay algunas cosas que no pasan desapercibidas, quizás por tu personalidad, por tu forma de ser, por tu carisma, porque creo que sos un tipo carismático. Cuando volvés el tiempo atrás y fijás y decís, el último equipo en ser campeón del mundo argentino fue Boca y en ese partido, si hubo una persona que fue determinante, fue a Bondancir y que atajó un par de penales. Entonces, decime la verdad, ¿no te agarra un dolor de estómago, un cosquilleo, el corazón no late más fuerte ahora? Digo, ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves el tiempo atrás y encontrás que el último equipo del mundo campeón fue Boca y vos fuiste determinante? Decime qué sentís. No, por eso, a eso iba recién. Siento cosas raras porque mis hijos ahora que son grandes, que están mirando todos los recuerdos de lo que están pasando, que hoy no hay fútbol y están pasando lo de la selección, por ejemplo, lo del mundial y todo eso, que están pasando partidos mundiales, y que a uno lo ve ahí, me parece rarísimo. Y lo que vos decís de lo que pasó ya hace muchos años con el Milan, digo, yo no se cree, digamos, porque yo no tomaba con natural lo que iba sucediendo. Es como que en un momento nos acostumbramos muchísimo a todo lo que sucedía y cuando sucedía algo malo nos tocaba demasiado. Pero, no, nada, orgullo, orgullo. No sé quién me hizo la pregunta de si Pablo no, pero no, siento orgullo. La verdad que esté pasando eso hasta ahora, que, bueno, una lástima que no haya más el equipo argentino, que hayan salido campeones después, pero la verdad que ese, bueno, también fue uno de mis momentos más gloriosos y que en realidad había una persona que era la que más quería que lo gane, que era más que yo, era Bianchi, porque él ya me conocía de todo lo que yo había vivido antes, lo que había sufrido para estar atrás de un gran arquero como fue Córdoba. Y, bueno, no pude disfrutar tanto lo que fue, digamos, lo disfruté, lógico, porque yo me siento parte del Real Madrid y después cuando perdimos del Bayern, pero ese día me dijo, bueno, más que nunca quiero que salgamos campeones antes de ir a los penales porque te lo merecé y, bueno, y todas esas cosas que te decía Carlos que la verdad que te enseñaron un montón. Así que, nada, yo lo tomaba muy normal, pero después que pasó el tiempo y ahora lo nombras, digamos, son cosas que quedan fuertes en uno. Pero, bueno, yo trato de seguir normal, digamos, trato de no ver eso y, bueno, muchas veces me pasa que me da nostalgia. Pato, qué barro lo que decís de Bianchi, ¿no? Un tipo tan abierto y que te haya tirado ese mensaje, porque ese mensaje tiene un trasfondo también. Digo, la motivación tuya que te diga eso antes del partido, la puta, entrás con una sensación de comerte todo el mundo y que sos el mejor de la historia, ¿no? Sí, sí, eso me lo venía diciendo ya hace unos días antes, cuando ya habíamos llegado a Japón y después, bueno, antes de los penales también, que hay una imagen que él me abraza y, bueno, ahí me dice hoy vas a ser el héroe, bueno, te lo merecé y todo eso. Pero antes ya me había motivado, siempre me ha motivado, la verdad, que tomó él las riendas del club en el año 98 y eligió por uno, cuando estábamos los dos muy parejos con Oscar, digamos, de mal, no de bien, porque nos veníamos muy bien. Boca es grande y era una mucha responsabilidad estar en ese arco. La verdad que con el bambino, con Oscar, no veníamos tan bien los dos y, bueno, Bianchi adopta, digamos, pone a Oscar para que sea el arquero de Boca y, bueno, la verdad que eso me jugó a que tenía que seguir haciendo un esfuerzo bárbaro como para seguir ahí, pero Bianchi siempre me ha mantenido de la mejor manera y Bianchi siempre tuvo algo muy particular, que a mí me gusta ser como entrenador. Sí, ¿cuál? Porque él, digamos, vos cuando sos jugador, el que va a jugar siempre, digamos, se detiene en los mínimos detalles, pero para mí lo fundamental es mantener bien al que no juega nunca o casi nunca, porque los once que juegan prácticamente más seguido anémicamente siempre van a estar bien y siempre van a tener los menos problemas lo que es dentro del fútbol. Y los que no juegan siempre, más a mí, que el arquero es muy difícil que entre en un partido y él es donde se enfocaba en eso. Me parece que la gran virtud que tuvo Carlos, aparte de ser una persona que me enseñó como para dentro de mi familia, por ejemplo, pero lo que tenía Carlos era eso, ¿no? Que el jugador que no jugaba, él le daba más bolilla que al que jugaba. Pato, con todo lo que estás contando y con lo que fue esa charla, me da pie para preguntarte lo siguiente. Y quiero que en esto seas realmente sincero, porque es algo que a veces uno puede pasar y pensar por la cabeza. Vos como suplente te tocó que Boca sea bicampeón del torneo argentino, que sea campeón invicto, que sea bicampeón de América, que gane el título del mundo, y vos pensaste alguna vez, bueno, yo tendré que conformarme con esto. A ver, ser o vivir este momento de Boca desde ser arquero suplente. O decime la verdad, ¿creías que después ibas a ganar la Copa Libertadores de nuevo, iban a repetir lo del 2000, iban a ser campeones del mundo y después ibas a ganar dos Copas Sudamericanas? Digo, a ver, decime. No, 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 ni en pedo, no, no, no. Uno no lo pensaba ni... Ya cuando ganamos el primer título nacional en el 98 que llegó Bianchi, ya con eso para mí era, digamos, yo había salido campeón del año 95 concentrado en la Comebol. Claro. Y fue un delirio, fue un delirio eso. Después, cuando en el 98 ganamos el primer torneo, después de muchos años que Boca lo gana, un torneo nacional, era increíble vivir ese momento. Por eso yo lo remarco como el más importante y después, lógico, lo del intercontinental. Pero el campeonato que más a nosotros nos dio fue el del 98. Porque ese primer año, después de que Boca, hacía mucho que no lograba un torneo y lo logramos. Y más allá que yo no jugaba, que a tu pregunta, como te decía recién, teníamos un técnico que te hacía participar mucho. Y yo he participado después, ese semestre del 98 no, pero cualquier partido amistoso que había, porque Boca tenía mucha presencia, o cualquier copa que había de verano, lo que sea, el primero que estaba para jugar era yo y siempre me lo remarcaba. Fue una persona, un técnico, que me remarcó permanentemente. Y más allá de que no jugué, que vos decís, te cansás, yo en todos los torneos me sentí importante porque no era solamente entrar a la cancha. Yo creo que fui como jugador, como profesional, digamos, algo muy importante del día a día, de estar bien todos los días, de ponerle el humor respetuoso durante todos los días. Digamos, hay muchas cosas que se generan. Lógico que después se ven los que salen a la cancha, pero yo me sentía dentro de eso alguien muy participativo y porque así también me lo hacía sentir el técnico. Y lógico que en un momento yo quería estar adentro de la cancha o quería jugar. Y pasó muchas veces. Lo que pasa es que Bienchi me retrocedía porque me decían, en algún momento vas a jugar, vas a jugar, yo te voy a dar esta copa. Después cuando empezaron las copas no me dejaba ir porque yo te voy a dar el campeonato local si jugamos la Libertador y así. Y así, y así, y así, hasta que se pasaron los tres años. Fue mucho tiempo. Claro. Entonces, el momento más cerca que tuve, que fue el que creo que estábamos en Formosa, que lo llamo acá en la habitación, le digo, mire, me está llamando Pumpido, Neri Pumpido, porque ya lo tengo todo arreglado para ir a Unión. Y que fue cuando después fue, me parece, no sé si fue Caballero, bueno, no me acuerdo, la época esa, que fue en el 2000, 2001, no sé cuándo. Cuando fue, me llama Neri, que teníamos relación, porque él me había entrenado en Boca cuando estaba con Bilardo. Claro. Cuando, antes de llegar a Boca, y me dice, venía a jugar para Unión, y bueno, iba a tener todos los partidos y iba a jugar seguido. Sí. Y ahí Carlos me dice, vos si querés te vas a Unión, pero yo el torneo que viene, que vamos a jugar a Libertadores, te voy a dar el torneo local para jugar. Mirá vos. Entonces cuando me dice eso, tengo que elegir. Y me parece que era, era importante también quedarse en Boca, y bueno, ahí, la verdad, un lindo momento. Claro. Pato, y a ver, vos nos contabas que, que ese incentivo, esa charla que tuviste previa con Carlos, antes de jugar esa final del mundo, digo, a ver, después la ganaron, ¿qué se dijeron después? Digo, ¿cuál fue la charla después? Porque a ver, después de una charla previa, sí, me imagino que, no sé cómo habrá sido el postpartido. Orgulloso, orgulloso él de, con todos nosotros, yo creo que es la charla que nos da a nosotros, antes del partido, y después cuando llegamos al vestuario, que nos encontramos con un montón de carteles en el vestuario, más de psicología que de otra cosa, que en ese momento no se usaba mucho, que aparecieron carteles por todos lados, y bueno, era que él, yo creo que Carlos, en su interior, nunca tampoco se habló demasiado de esto, pero ahora que soy técnico y uno tiene más experiencia, yo creo que nos sentíamos nosotros en muchas desventajas con el equipo que íbamos a enfrentar, los nombres que tenían, asustaban, la verdad que asustaban, yo creo que, después de tanto tiempo, mirando los planteles que teníamos, en el 2000, o en el 2001, o en el 2003, en el 2003 era el que, por ahí, digamos, no estábamos con tantos nombres como en los otros años, pero sí, el Milan tenía unos nombres importantísimos, entonces, yo creo que, cuando Carlos nos motiva a nosotros, todos esos 10 días antes de llegar al, o llegando a Japón, me parece que eso no, nos motivó como para que seamos, 11 contra 11 como se dice siempre, pero de verdad, digamos, hombres solamente, y hacer lo mejor, yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo terrible, y al último se nos dio resultado, pero, después del partido, yo creo que él, que Bianchi se sintió orgulloso de lo que habían, de lo que habíamos hecho, y no sé si se pensaba, y hay que preguntárselo a él, pero, no sé si se tenía tanta fe de, sí de lo que él proponía, pero, pero bueno, teníamos que tener un equipo en frente muy difícil, ¿no? Pato, a ver, porque hubo dos momentos cumbres, en el 2000, cuando vos, sos el ladero de Oscar Córdoba, y en el 2003, cuando vos te toca ser realmente decisivo y preponderante, no digo que en el 2000 no lo hayas sido, porque, desde cualquier otro, todo lo que me fue sucediendo, yo no quería ser el principal actor, desde lo que pasaba, ni los penales, ni, ni, ni ser figura, digamos, en el arco de boca, vos, sabés que te van a llegar muy pocas veces, y si sos figura, es porque algo funciona mal, la pregunta, creo que uno nunca, nunca quiso llegar a los penales, mirá vos, la pregunta, la pregunta era, porque te tocó estar en el 2000, y en el 2003, y en el 2001, las tres, que fueron las tres finales del mundo que jugó Boca, una locura, hoy pensar eso es una locura, ¿cuál fue más fuerte, desde lo sentimental, y digo, ¿cuál charla fue más fuerte y más impactante de Bianchi, la del 2000 o la del 2003? Para mí, no es porque me tocó a mí, pero para mí la del 2003, por todo lo que te decía recién, la del 2000 era, era, era algo muy novedoso para nosotros, era algo muy, digamos, había mucho que no habíamos participado nunca de eso, más que se equivocan los, en los años anteriores, muchos años atrás había, lo había logrado, había jugado una final, eso era algo todo novedoso para ese plantel del 2000, más allá que íbamos ganándole al Libertador, y ganamos torneos nacionales, eso era algo, bueno, el único que tenía experiencia ahí era Carlos, porque ya lo había pasado con Vélez, y Pepe Basualdo, y Pepe Basualdo, claro, y Pepe, y Pepe, entonces, es como que, que ellos sí sabían lo que, lo que era, yo lo que recuerdo, no sé si era porque yo jugaba, la sentí más fuerte, la del 2003, o digamos, había más, ¿cómo te puedo decir?, no adrenalina, sino es como que ponías más detalle en lo que era el 2003 que en el 2000, pero, por el simple hecho que a lo mejor lo que te explicaba recién, por ahí estábamos un poquito más en desventaja, me acuerdo, aquel equipo del 2000 nuestro, la verdad que también, uno, teníamos un equipazo, y le podíamos hacer frente al Real Madrid, el mismo equipazo que teníamos en el 2001, que para mí de las tres, la más sencilla, o la más fácil que teníamos para ganar, era la contra del Bayern, y es la que perdimos, digamos, hoy en día tendríamos una más ahí, y la del Bayern, si no pasa lo del Chelo, que lo expulsan, yo creo que lo ganábamos en el partido, tranquilamente también, digamos, he estado muy bien también ahí, y con experiencia ya, entonces, para decirnos tu pregunta, no sé si tengo que poner una, yo para mí todas fueron importantes, las charlas de Bianchi, pero me quedo con la del 2003, por los motivos que te di. Claro, Pato, y después cuando, a ver, terminó tu carrera como jugador, y elegiste formar parte de un cuerpo de entrenadores, digo, ¿fue Bianchi también ese motor que impulsó de alguna manera, o el que te dio ganas durante tu carrera de jugador, de después continuar vinculado al fútbol, desde ese puesto de entrenador, de ayudante? No, mira, tuve una sola posibilidad, digamos, en realidad fue cuando, cuando Martín, insiste que lo acompañe, yo por mí, lo mío era, era el automovilismo, después de dejar el fútbol, digamos, estar mucho tiempo en el campo, comprarme una cosechadora, comprarme un tractor, digamos, todo lo que, lo que se tiene en un campo, porque hoy en día vivo, y, y bueno, quería, quería, quería hacer todo eso, tuve dos años Martín, insistiéndome, insistiéndome, que si no, no voy a ser técnico, si uno me acompaña, yo no voy a ser técnico, que, bueno, viajó 200.000 veces para acá, cosa que es muy común que venga, y, era como que cada vez me apretaba más, entonces, a los dos años, después del retiro, un poquito más todavía, porque fue en octubre, que fuimos de Cruz, en el 2012, ahí me, bueno, me apretó, me apretó, y bueno, para que no me sale la palabra, me convenció, me convenció, que, que, que tenía que ir con él, y arranqué, pero, mi día era totalmente otra, no, no, Carlos, en este caso, no, no tuvo nada que ver, si tuvimos charla con él, y Martín también, lógico, para, para saber, para empezar, para, para, bueno, a ver cómo era todo lo de un entrenador, uno ha hecho suerte, y, y, la verdad que también, porque fue alguien importante, en nuestra carrera. Claro, ¿y qué consejo les dio, por ejemplo, Carlos? Para, Bueno, cómo nos manejábamos, o todo, o todo lo que le hubiéramos hecho renegar a él, que no lo hagamos, como, que, que, de este lado, que, que ahora, como que somos entrenadores, que iba a pasar tal cosa, como, como le pasó a él, con nosotros, y, y bueno, no, eh, mira, Carlos siempre te decía lo más, eh, el respeto siempre va, número uno, el respeto, eh, digamos, tener respeto, eh, del jugador, o del entrenador, o estar todos juntos, el respeto involucraba un montón de cosas, el tema abrario, el tema de la educación, de cómo, cómo se trataban, o cómo se nombraban, eh, de uno al otro, no le gustaban los sobrenombres, jamás no llamó, por sobrenombre, a ningún jugador, el horario era, era, era indispensable, eh, y es lo que hizo Carlos cuando llega a Boca, eh, poner un poco de orden con la, con los jugadores que tenía, y la verdad que, que eso le fue, le fue muy bien al club, porque, me parece que, Boca, más allá de los títulos que le ha hecho lograr, eh, como Bianchi, como entrenador, también, como institución, le hizo crecer, me parece a mí, una, 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 humilde opinión, eh, y después, sí, sí, nos dio muchos consejos, muchos consejos, de, de lógico, lógico que, no duró mucho, porque fue cambiando tanto el fútbol, que, ya no, ni siquiera se entrena como la, eh, como entrenábamos con él, o, o el pensamiento que tenía el futbolístico, que, que se volcaba antes. Claro, claro. Pato, una cuestión, sacando, eh, por un momento de Bianchi de escena, qué técnico, qué entrenador, eh, te sorprendió, pero, por un gesto que haya tenido con vos, es decir, porque Bianchi se acapara todo, casi en tu carrera, más allá de lo de central, en el 95 con Sofi, y, y todo lo que has vivido en otros países, en España, en el Inter, digo, ¿pero hubo algún técnico que no te haya dirigido, o que te haya dirigido, y que te haya sorprendido, por una llamada para darte un aliento, con un gesto de grandeza, ¿algo? Sí, sí, Bielsa, sí, Bielsa me, la verdad que, eh, tengo una anécdida muy linda de Bielsa, porque, la verdad que, más allá de que, quería ser dirigido en su momento a la selección, porque tenía compañeros que iban a la selección, eh, y, bueno, uno nunca podía llegar, y me tocó llegar tarde, eh, lógicamente, por, por el momento de Boca, pero, eh, me parece que, que Bielsa siempre fue, digamos, un técnico más directo que los demás, con pocas palabras, y, y la verdad que, que enseñándote mucho, y, y la verdad que, bueno, a veces me lo encuentro en Rosario, y, y sigue de la misma manera, así que, eh, un respeto hacia él, y, y mi rectitud, pero, pero bueno, mirá, Bielsa cuando me llevo a la Copa América de Perú, yo ahí lo empiezo a conocer, y, y, y bueno, después sigo en la eliminatoria también, pero en un momento, bueno, perdemos la final, eh, esa recordada, que no empatan sobre la hora, eh, esa media vuelta, eh, que, como era el Adriano, que de Adriano, y, y vos sabés que él, nunca, digamos, él siempre me, eh, hablaba un poco, muy poco conmigo, pero bueno, eh, o con la mayoría, pero conmigo se acercaba, cuando, cuando descansaba un poco, se acercaba y me hablaba siempre, me decía cosas, ¿no? Pocas cosas, pero concretas, y, y el día de la final, con Brasil, eh, cuando vi que, que no hacen el 1-1, o el 2-1, de pelota parada, en el, en el primer tiempo, tenía muchas cosas, porque hemos estado, después pasaron al inmediatorio, y todo eso, a mí me hacen un gol de tiro libre, de pelota parada, y yo pongo la barrera, de costado, pongo, eh, tres, eh, tres jugadores, de las cuales, de las, eh, y el que pateaba, me parece que era Diego, no me acuerdo, quien pateaba de Brasil, eh, y yo lo conocí, le tenía mucho, eh, tenía miedo que vaya, que vaya al arco, ¿no? Entonces pongo tres jugadores, cuando, eh, yo pongo tres jugadores, no patea el arco, sino que viene el centro, y viene el gol. Sí, claro. Bueno, en el 2006, eh, cuando yo me vi a Getafe, a los, a los pocos meses, viene una persona con una carta. Mirá vos. Y yo estaba, estaba entrenando, estaba entrenando normal en Getafe, me dice, eh, bueno, llegó una correspondencia, se la dejan ahí al director deportivo, y se va, y cuando yo terminé el entrenamiento, me la da, y en la carta era Marcelo. Bueno, 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 y bueno, me saluda, me felicita por, por, bueno, por el Mundial, que ha sido el Mundial y todo eso, que estaba en Europa jugando para Getafe, y, y se le tengo que hacer una consulta, porque siempre así, te hablaba, viste, nunca te, te tuteaba. Sí. Eh, le tengo que hacer una consulta. ¿Me puede explicar, eh, por qué puso tres jugadores en, en la barrera, eh, lateral? Sí. Y nada más, viste, eso, todo seco así. Sí. Pero, eh, lo que me, digamos, lo que te sorprende es que, él siempre se, se, digamos, se, se salía con una cosa de esa, porque estaba más allá de lo que uno, veía. veía o pensaba, o se, o se quedaba con eso. Uh-huh. Entonces, me quedó, me quedó muy grabado lo de Biesa en todo, en todo lo que hice en poco tiempo, porque, ¿Cómo terminó su historia? No, 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 no le contesté, y, y tampoco, eh, en ese momento no me lo crucé, me lo crucé hace muy poquito en Rosario, pero, eh, como es él, fue algo muy corto y, y apurado, pero, eh, digamos, hacía cosas que te marcaban, a lo que íbamos, o a las preguntas que me hicieron, un técnico, porque tuve muchos técnicos que me quedaron cosas, eh, entonces, tengo que quedar mal con, con todos, pero, pero, pero Biesa me quedó marcado por eso, aparte de llevarme a la selección, él fue el responsable de llevarme, a los 34 años, a la selección, así que, eh, nada, tengo un respeto muy, muy grande. Pato, sin, sin seguir abusando de tu tiempo, las, las últimas que quiero hacerte, y me quiero poner en esto un poquito más, más sensible, porque, sé que, en la, en la parte final del año que terminó, eh, se fue tu viejo, falleció tu viejo, y vos sabés que, que es inevitable no, no acordarme, y se me eriza la piel, porque yo estaba viendo el partido con mi abuelo, que también falleció, y vivirlo juntos, y aquel penal que le haces a Puma, y que lo vas a buscar, a tu papá, en la platea esa preferencial, y lo abrazás, eh, digo, cuántas cosas, Pato, han pasado en eso, ¿no? Digo, hoy ya no lo tenés, aquel recuerdo, que te haya visto como te vio, digo, ¿qué te gustaría volver a decirle, si bien hace poco que se fue, pero digo, ¿cómo explicás esa relación padre-hijo, que dejó tantas cosas, ¿no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo, y lo recuerdo de la mejor manera, y, y, y la verdad que, bueno, no, más que nunca que hoy le quisiera preguntar, es, el montón de cosas de, de la operación que tengo yo, porque, eh, él tuvo la misma, en ese momento, porque él aparece ahí en ese lugar, porque venía de una operación de corazón, ¿no? 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 él estaba operado y, y fue al palco ahí, porque nunca, porque nunca de los familiares iban a ese lugar, y era como que estábamos iluminados, y era como que estábamos iluminados, porque ni yo sabía que iba a patear ese penal, o que íbamos a llegar a penales, y, y realmente, eh, nada, me gustaría, lógica, lógico que, que esté en este momento, porque era una persona muy joven, eh, todavía tenía muchas cosas para dar, y, y bueno, fue mi, mi motor, digamos, él es el que me, que me hizo valer como persona durante todo, todo este tiempo, junto a mi madre, pero, pero bueno, él se enfermó, tuvo un problema, una operación que yo nunca, digamos, estaba y no estaba, y, y esa sensación fue muy buena, porque el, ese abrazo, no lo teníamos pensado ninguno, en ese momento, me acuerdo de la, de la discusión con el Ney Ibarra, en el, podía patear el penal, y tenía a mi viejo ahí, y yo cada, cada vez que iba a atajar un penal, lo miraba, y le hacía seña, de que se tranquil, que se tranquilice, del corazón, viste así, se reía, y, y decía, y le decía así, porque hacía pocos meses que había estado operado, claro, y yo le decía que, que yo me reía dentro de la cancha, y, y mi cuñado y todo, ellos no podían creer que yo esté tan tranquilo, ¿no? Y, y digo que sí, la verdad, el arquero, es lo que más tranquilo está en una decisión de penales, porque no tiene nada para perder, tiene mucho para ganar, y eso es lo que me pasó a mí, y bueno, Dios me iluminó, porque yo pateo el penal, salimos campeón, y lo pruebo de abrazar, ¿qué abrazo ese, ¿no? ¿qué abrazo? ¿qué abrazo? Claro, ese abrazo tan importante, que yo le regalo justo la camiseta también ahí, en ese momento, me saco la camiseta, se la regalo, piso arriba el cartel, y, y le regalo la camiseta, se viene toda la gente que estaba ahí, y también le fracturan dos costillas, porque lo aprietan contra el caño, que me estaba abrazando a mí, y bueno, ahí me vienen a buscar todos los jugadores, y salimos a dar la vuelta, pero bueno, mi viejo, mi viejo fue, fue muy importante, muy importante, porque ya las veces que he estado en Rosario, en la inferior, y me quise volver con mis amigos, y salir de joda, acá en el pueblo, era el primero que me echaba de mi casa, y me hacía volver a, otra vez a la pensión de Rosario, entonces, hicieron mucho esfuerzo, como para que uno, llegue, y, y después, bueno, traté de brindarle todo lo mejor, así que bueno, también fue el gran responsable, de tener el campo, como tengo el campo el día de hoy. Ahora Pato, él te, si bien, a ver, te escucho, y lo recordás con, lo recordás entero, no, no, no te noto que faltó algo, el tipo vio todo lo mejor de vos, vio lo mejor de vos. Sí, 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 vio lo mejor de mí, bueno, vio a sus, a sus nietos, digamos, la verdad que, él estaba, él estaba más que contento, por todo lo que había hecho, y por lo que yo había conseguido, y, y la verdad que, que, que vivió de todo, de todo, porque, no hay otras cosas, más como futbolista, no, no tenemos, y hasta desde técnico, me ha visto crecer, entonces, en este deporte, no hay más nada ya, digamos, jugaste a Mateo, después jugaste profesionalmente, después llegaste a, a, a una selección, que es lo máximo que podés llegar a tener en tu carrera, llegaste a jugar un mundial, bueno, lo, lo vivió todo, claro, y, así que, le gustaba el automobilismo también con, que me, que compartía conmigo, era uno de los pocos que me acompañaba, así que, no, la verdad que, espectacular, espectacular, lo tengo de, lo mejor recuerdo, y, y bueno, hace poquito, eh, se cumplió también un, un año, y, bueno, la verdad que, que lo tengo acá cerca, porque, estoy, estoy cerquita también de, de donde está descansando en paz, así que, eh, la verdad que lo tengo acá a tiro. Mirá vos, Pato. Pato, una de las últimas también mías, bueno, a vos y a Martín le gusta el automovilismo, digo, ¿qué autos son cuando dirigen? Y un Chevrolet, por supuesto. Oye, ¿y qué modelo? ¿Se puede saber? ¿Eh? ¿Qué clase, qué, qué, qué Chevrolet? ¿Cuál? No, 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 yo soy de, de, de los viejos, de los viejos, de, de la Coupé, pues digamos, yo soy muy fanático de turismo carretera y de Chevrolet, así que, y, 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 y es más, eh, corrimos con lo, con el Chevrolet, con el, ¿Vectra? como era el, el Vectra en el, en el, en el Top Race, y yo había tenido, apenas, después de que me cambié, fue mi primer, segundo auto ahí en Boca, me había comprado un Vectra, así que, eh, lo disfruté como loco, correr esas carreras con el, con el Chevrolet Vectra. Sí. Pero el primer auto que me subí en turismo carretera fue en la Chevy, sí, de gringo, de gringo del Bo, eh, después, bueno, eh, mucho tiempo ahí con, con Ortelli también siguiéndolo y estando junto, que es fanático de Boca, pero, pero bueno, eh, la verdad que los dos somos Chevrolet. Muy bien. ¿Te imaginás llegando con Martina a, a, a la bombonera para dirigir un partido en la Chevy? Ja, ja, sí, en una buena Chevy preparada, lo que pasa es que ahora no tenemos más esa, eh, él, él no tiene más esa locura de, de, ahora es, es cabeza de, 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 de trabajo, es técnico, así que tiene que dar el ejemplo, así que con eso lo, 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 lo mató, lo mató todo esto de, de ser técnico, pero bueno, él quiso, así que ahora tiene mucha responsabilidad y está más serio, ha cambiado mucho más bien, todos hemos cambiado, pero sí, si seríamos jugadores, seguramente le encantaría caer, eh, con un, con una Chevy bien preparadita, eh, como, como lo ha hecho Maradona con el camión, como lo ha hecho Cristian Traverso también con el camión, porque, Traverso también fue, Cristian Traverso también iba con el, con el camión a veces, sí, claro, al entrenamiento, así que, hay, hay muchos que caen con cosas nuevas, o cosas diferentes, y bueno, sí, yo caería con una Chevy seguramente, Pato, me encanta, me encanta la autogonía, qué grande, Pato, qué, qué hubiera pasado si se enfrentaban a la, en la mejor versión del Boca de Bianchi con este River de Gallardo, qué hubiera pasado? Sí, eh, la verdad que va, digamos, son, son cosas diferentes, el, estaría bueno, estaría bueno, eh, a tu, a tu reflexión, porque el Boca nuestro era muy directo, eh, era muy fuerte, sí, y, y por ahí hoy, enfrentar a un, con un equipo, como, como lo hace el Gallardo, bueno, con mucho, es muy dinámico, y, 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 muy rápido, eh, no sé si, si encontrarían espacio al Boca de Bianchi en su momento, ¿no? eh, eh, yo creo que hay, hay diferentes Boca que hemos vivido, qué pasaría, no sé, eh, son diferentes jugadores, yo creo que va por, por el tema de cómo están, el equipo de Gallardo necesita, estar muy bien físicamente y, y lo están, sí, y cuando eso sucede, eh, digamos, no, no, no para, ¿no? Entonces eso lo hace, eh, lo hace muy rápido, un equipo muy, muy rápido, ágil, y, y tiene buen pie también, y nosotros éramos diferentes, te lo puedo comparar a lo mejor con un poco como el de, en su momento como el nuestro con el Coco Basile, claro, que era que jugaba un poco más, no era que no jugábamos con el equipo Bianchi, pero, pero con el del Coco por ahí se jugaba un poco más, y no tan fuerte como era el equipo de, de, de Carlos, pero no, no sé lo que pasaría, sería, digamos, son, yo creo que ahora se jugaba mucho más rápido de cuando jugábamos nosotros el, el año 98 a lo mejor, claro, no sé, se ve, se ve un fútbol más rápido ahora, y antes era más táctico, era más, eh, era más lento, ¿no? Claro, Pato, y cuando se jugó esa final de, de Libertadores, digo, ¿te hubiese gustado estar, hubieras cambiado algo por, por estar formando parte de ese Boca y jugar esa final? ¿En la que se terminó en España? Sí, 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 no sé, porque tenés que estar ahí adentro, pero yo, yo la verdad que, que es algo que siempre, eh, dudé, digamos, no, no, no me gustó la idea de, de cómo se terminó esa copa, en el sentido de, de irla a jugar tan, tan lejos, y, y que ya no, no, no correspondía a lo nuestro, eh, en primer lugar, digamos, yo lo hubiese jugado, ese, ese partido, es lo que a veces charlamos con Guillermo, o con Martín, eh, yo lo hubiese jugado, no, no lo hubiese, no lo hubiese suspendido, más allá de que tenía que cambiar a un jugador, lo hubiese jugado en el mismo momento, para mí, es algo gratis, es algo que, personal, que, que lo he hecho, muchas veces con Martín, se lo hubiese jugado, no hubiese buscado la suspensión, y no hubiese buscado, que en el escritorio, por ahí, por la agresión, y todo eso, nos podrían, haber dado una copa más, eh, sí, eh, pero bueno, no, 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 no estuve adentro, y no estoy adentro de, por qué, o quién lo suspendió, o cómo se hicieron las cosas, como para que no se juegue, claro, entonces eso no lo puedo, eh, no lo puedo hablar, pero bueno, yo si me preguntás, si en lo personal, lo que hubiese cambiado, si estando ahí adentro, de jugarla sí o sí, en ese mismo momento. Claro, y hubieses cambiado algo de tu carrera, por haberla... Porque, porque las agresiones eran, eran, lógico que eso fue, ya, ya por demás, ¿no? Sí, sí, lastimás a un jugador, pero, yo, digamos, antes llegábamos a cada cancha, mamita, voy, iba al interior, con Boca, y era bravo llegar a los estadios, bravísimo, y no han roto siempre las rentas, siempre, igual que llegar a la bombonera, la bombonera, los visitantes cuando llegaban, me tocó del lado central, cuando llegaba, cuando en central llegaba a la bombonera, era micro destruido, sí o sí, porque, te bajaban abajo de, de la tribuna, entonces, no sé, la verdad que no sé, habría que estar ahí, para ver lo que sucedió, y, y, pero fue una lástima, fue una lástima, cuando llegamos a nuestra copa, después ya fueron intereses, intereses económicos, y todas esas cosas, que, que llevaron a, a que, se juegue allá, y encima la, la perdemos, ¿no? Claro. Pato, la última, de mi parte, tiene que ver con lo siguiente, vos lo tuviste a Bianchi, lo tuviste en su mejor, fuiste, tuviste en tu mejor momento, él estuvo en su mejor momento también, ¿qué sentís? Dos veces. Claro, dos veces, dos veces. Dos veces, y tres, y tres, eh, que sería la directora deportiva, cuando me trajo en el 2009. Claro, claro, tres veces, lo conocés del primer pelo que le falta en la cabeza, hasta la uña del dedo, del pie. Sí. La pregunta es la siguiente, ¿qué se te pasa por la cabeza, cuando alguien se anima a compararlo con Gallardo? Y, no sé, por eso te decía, son cosas, son momentos diferentes, me parece que, 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 que Gallardo también hizo cosas, desde un River parecido a como venía a Boca en el 96, 97, a que hizo una, hizo un clic el club y, y en lo deportivo también, como lo hizo Bianchi en su momento. No lo conozco, no puedo hablar de Gallardo, porque no, no lo conozco, como trabaja, y como es como técnico, pero sí, por lo que se ve en los, en los resultados. Claro. Pero, pero no, yo, digamos, no, por eso, es muy difícil compararlo. Sí. Yo digo, yo me voy a quedar con Bianchi, pero porque, no lo conozco a Gallardo, de cómo te habla el día a día. Para mí, Bianchi es un técnico de día a día. Yo lo único que tengo relación, o como sé de, de Gallardo, es por lo que me dicen, o por ejemplo, tengo una buena amistad con Leo Poncio, que vive acá al lado mío, y, acá en Las Rosas, y lo hablamos continuamente, porque uno quiere saber, qué tienen, porque, porque funcionan de una manera muy buena, y, por las cosas que viene logrando, y a ver, cuál es la mentalidad. Sí. Porque uno como entrenador, también lo quiere saber. Claro. Para copiarle. Sí, sí, porque como te decía antes, lo de Bianchi ya pasó. Yo, a lo mejor, Carlos, en este momento, no podría, podría dirigir, pero no sé si, si, si con esto todo novedoso, que va pasando en el fútbol. Por eso te digo, me parece que, no lo puedo comparar, y, perdoná, que no lo, no lo pueda hacer. Está bien. No, está bien. Pero me parece que Bianchi es, yo lo conocí, un técnico del día a día, y no sé cómo es, el día a día, técnico, o que te hablan todos los días, o técnico, no te dirigen las palabras, y son muy exitosos, o que, o con pocas palabras, ya estás. Claro, totalmente. ¿Me entendés? Sí. No, no, no lo puedo comparar. Sí te lo puedo comparar al Coco, con Bianchi, con el Coco, digamos, con muchos técnicos, que yo tuve entre sí. Claro, claro. Pero, pero bueno, nos estamos olvidando también del Coco, que fue una gloria. Sí, totalmente. Totalmente. Pato, el Coco así le debe ir a pasar. Última, última pregunta de mi parte, y agradeciéndote por tu tiempo, y ya, después te, te dejamos libre. ¿Te gustaría tener esa charla con Gallardo? Digo, una charla con Gallardo, ¿se hablaron después de aquel encuentro que, bueno, que todos conocemos, después de ese famoso arañazo? No, no, nunca más nos cruzamos, nos hemos cruzado ahora como con técnicos, pero bueno, en bancos diferentes, y nunca tuvimos la posibilidad, digamos, más allá de que en ese momento estábamos filmando una publicidad juntos, después de eso, digamos, tuvimos que hacerla, cada uno por su lado, diferente, porque así lo decidieron, pero yo nunca tuve problema con el, en su momento me traté de comunicar, después empecé a preguntar cómo era él, porque no lo conocía, ni siquiera estábamos en la selección, ni nada, nada por el estilo juntos, y la reacción, la reacción que había tenido, y bueno, en ese momento lo quería matar, pero después cuando, cuando me enfríe, bueno, yo la saqué barata, porque yo juego la final, digamos, la final, bueno, fue una final, pero la revancha juego, y él lo habían expulsado, pero me llamó la atención, porque mucha gente me decía, que tal era como persona, y por eso me llamó la atención, y lo he tratado de ubicar dos o tres veces, pero no hubo la posibilidad, pero de mi parte, él nunca me trató de ubicar a mí, me parece, nunca me dijeron nada, pero no tengo resentimiento, no sé qué pasó, porque el problema no era con Gallardo, Gallardo se hizo la historia esa, pero porque él se metió en eso, pero nuestro problema era con Amelie, nuestro problema debía buscarlo durante todas las semanas, era con el Coco Amelie, había hablado, ¿no es cierto? Había salido a hablar, claro, había salido a hablar, y la verdad que estábamos calientes con eso, y dije, no habíamos puesto de acuerdo, que me iba a buscar, pero como se jugaba antes, que yo debía apretarlo, debía ir 4 o 5 a rodearlo, y todo, pero no más que eso, digamos, no para que te hagan echar. Pato, ¿qué cosas cambiarías de tu carrera exitosa, pero exitosa en su máxima expresión, por haber terminado ese partido con Alemania, y no haberte lesionado, qué cosas cambiarías? No, nada, de lo deportivo, de lo que gané, nada, nada, yo creo que no cambiaría nada, sí, sí, lo que más me, volvería para atrás, es saber, si yo estaba, a ver qué hubiese sucedido, nada más, es lo único que me queda, en dando vuelta, nada más, digamos, es algo que tampoco lo tengo el día a día conmigo, o es algo que lo tengo totalmente terminado, y enterrado, porque en realidad, no sabía si, si íbamos a pasar, conmigo, si íbamos a llegar a la final, si íbamos a ser campeones conmigo, entonces, no me quiero detener a eso, y si, me hubiese cambiado, haber salido campeón, campeón con la selección, cosa que me faltó, de las dos finales que jugué en la Copa América, de tanto la de Perú, como Venezuela, llegué a la final, y no lo pudimos hacer, y una por penales, entonces, es como que, que me quedo más con eso, con la selección, que no con lo del, con el 2006, que no, no sé lo que hubiese sucedido, si estando yo en el arco, claro, claro, pero bueno, lógico que es una espada clavada, del 2006, ¿no? Pato, nada más, agradecerte por esta hermosa charla, que nos has dado, nos has, digo yo, mejorado, y nos haces sentir realizados, como periodistas del interior, ¿por qué te lo digo? Porque vos sos del interior, y le estás dando la misma bola, hace unos días, una semana, a tipos, de mucho clamor popular, Viño, Loarcucci, Rugger, y compañía, entonces, eso te define, y a mí, y a mí eso, a mí me reconforta, y no hace otra cosa, más que valorar, como te valoré como jugador, y te agradezco las alegrías, que nos has dado, a los hinchas de boca, y al fútbol argentino, también la alegría, que me das como periodista, de haberte podido entrevistar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, sí, a veces, a veces uno no es, digamos, uno trata de ser, lo normal como es, en la vida privada, y trata de, de complacer a todos, lo que pasa, que bueno, siempre se, se rellena más, cuando, cuando, lo que decíamos recién, le das a los, a los periodistas, que están en televisión, o que están allá, allá dentro de, de una cosa que, es diferente a la nuestra, de ser interior, todas cosas que llegan a Buenos Aires, por ahí, se escuchan diez veces más, o les prestan más atención, y entonces, uno quiere, quiere también, ser normal, de nuestras regiones, ¿no? De lo que somos del interior, pero bueno, a veces pasa que, que si llega más, o vos, tenés que hacer cosas, que te piden, yo en este momento, hablo con ustedes, como, hablaría con, con, con el mejor, no sé, de ponerlo, de Argentina, y me da exactamente lo mismo, no, 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 no soy de cambiar, o de, de ponerme un casé diferente, cuando te voy a hablar a vos, como, como otra, como otro periodista, de gran, de gran trayectoria, no sé, lo siento así. Pato, ¿qué cosas soñas? Y ojo que son difíciles, ojo que son difíciles hablar, con todo lo que llevamos, porque, digamos, lógico que, yo nunca voy por el lado de la madre, pero siempre ha pasado que, digamos, yo soy una persona que trato de hablar, por ahí hablo mucho, por ahí no se entiende, a veces cuando doy la respuesta, porque, de los chacaneros que soy, pero, cuando hablas mucho, a veces metes un poquito la pata, y eso es el jugo que a veces te sacaban, y los títulos que te ponían, entonces eso siempre es lo que me molestó, lo que me molestaba, que después lo fui aprendiendo, pero cuando uno da charlas largas así, bueno, se te puede ir un poco las, las palabras, la mano, y bueno, eso es lo que puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué cosas soñaste, Pato, de las que ganaste como jugador, soñar alguna vez, llevarla a cabo como entrenador en Boca? ¿Qué cosas te gustaría, de las que hiciste como jugador, llevarlas a cabo como entrenador en Boca, alguna vez con Martín? ¿Qué les gustaría, qué te gustaría repetir, pero como entrenador? No, como entrenador, lógicamente, aparte de jugar bien, de ser el ganador, de ser ganador, con un solo campeonato, así sea, de la Copa de Verano, ya, ya es, ya es importante, porque, eh, Boca genera muchas cosas, entonces, eh, yo creo que no debe haber cosas más lindas, eh, de lograr el, el doble esfuerzo, digamos, ya como jugador, saliste campeón, y como entrenador, sería algo brillante, digamos, cosas que le sucedió a Guillermo, que le sucedió al Vasco, claro, eh, son cosas lindas, porque nos cuentan ellos, y, y bueno, nosotros también, el día de mañana, eh, querríamos terminar de esa manera, pero no es fácil, ¿no? No, no, no es fácil, primero hay que trabajarlo, hay que, hay que respetar a los que están, después, eh, respetarte a vos mismo, de seguir trabajando y aprendiendo, que el fútbol va cambiando rápidamente, y bueno, eso llegará a su momento, claro, yo creo que va a llegar, a Martín le va a llegar seguramente, y, y no la va a desaprovechar, así que, nada, el anhelo, de tu pregunta, es, 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 es llegar y, y bueno, aparte de conocer el club, de, del día de mañana, salir campeón, el primer objetivo es, es ganar un título, para ver qué se siente como cuerpo técnico, ya sabés, como jugador. Pato, abrazo gigante, eh, nos debemos un asado allá con el trébol, en boque, con Silvestre, lo vamos a pagar nosotros, eh. Y lo vamos a pagar nosotros, sí, porque los profes son, bastante agarrados, todos los profes, como dicen que los arqueros, tienen un cocodrilo en el bolsillo, bueno, profe deben tener dos cocodrilos, uno en cada lado, uno en cada lado, tiene. Gracias Pato, un abrazo. Gracias amigo. Qué barro, y, y más con Silvestre, bueno, le mando un abrazo, eh, saludo a todos, y, y bueno, eh, espero que haya servido este momento. No, fabuloso, inolvidable, te dejo una, te queremos mucho, abrazo, eh. Dale, dale, abrazo, abrazo. Chao, chao. Chao, chao.